En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Vamos! Volveré No más grisetas ni varenzolas No más bellezas ya se van pronto Voy a caminar queriendo llegar No soy un viejo que nada espera Busco los brazos y que me quiera Soy muy capaz de amar de verdad Por eso volveré a buscar ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez no espero Ahí va Ahí va No seré Ya sea un mar El que siempre vive Es lo que ya se ha quedado muy atrás Pues para mi la vida sigue Que viva el canto Que llena el alma Da que el cariño Que nunca acaba Viva el corazón Del que todo lo da Por eso volveré a buscar ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Y que no voy a dejar para después Pues esta vez no espero No Seré la cama Desde que siempre vive De lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mi la vida sigue Y siguen por hacer la música y el ánimo ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Un aplauso para nosotros ¡Hombre! Un poquito de sabor De ritmo Indiscutiblemente Un estilo único Amigos amigos rookies Estilo personal de mi hermano Marco António Solís En cinco pa' Y ritmo Que se oiga el aplauso Para que le eches ganas ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! 20 20 20 20 20 20 20 21 Música 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 Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis. Los invito a suscribirse a mi canal. Música Música